Acar, Cali el Dandy Baby, been through so much you can't believe Seems like lately, it's different when it comes to me Si te busqué y no sé dónde estás Te llamé y no responde pa' atrás Necesito saber la verdad Tantas preguntas sin respuesta Siempre cumplí lo que prometí Tú dañando lo que te construí Dejala que alguien te enamore a ti Y pagues todo lo que me hiciste a mí Pero hoy aprendí a olvidarte Porque aprendí que el amor nunca se comparte Y fuiste tú quien lo buscaste en otra parte Tú vas a extrañarme Tú vas a extrañarme Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola Y fue tu culpa, tú me dejaste sola No se juega con una mujer Cuántos versos a dos, cuántos besos a dos Todos, todos los dados lo apostaste Tú vas temor en el casino, lo jugaste De noche casi no llegaste Aunque pelee y me reproche yo sé que me extraña Con mi manera de escapar y con mi mala maña Eres la flor más hermosa en la montaña Pero con magosito lo que toco se daña A veces yo voy a llorar y también suelo sonreír Con la nostalgia de ver nacer y dejar morir Algo tan lindo que no va a volverse a repetir Pero el amor no se esforza Sin eso hay que dejarlo ir Solo también me dejaste Yo lo acepto y tienes razón Cuando me dice que lo hice mal, que soy un cabrón Pero yo también siento, baby, tengo corazón Solo también me dejaste Yo lo acepto y tienes razón Cuando me dice que lo hice mal, que soy un cabrón Por eso vine aquí a dedicarte a esta canción Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa que me dejaste sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa que me dejaste sola No me quede señal que ni con el 5G tú me conectas Tú tranquila que yo aprendí de esta Eso es una que se quita y la otra apuesta Te compro un pasaje y hiciste la vuelta Y te va a tirar esto pa' Ya no quiero volver a tus brazos Tijerita pa' picar el lazo Y se va a tirar esto pa' Ya no quiero volver a tus brazos Sobre la llave de paso Y como no estoy pa' atras O salte Me tocó olvidarte No pienses viral Sin total Con cualquiera lleno dos veces el vacío que dejaste Cali y ande Tú con ganas de estar sola y solamente te quedara una canción Porque eres de esas mujeres que no mandé corazón Maybe Te fuiste de vacaciones con mala intención Pero eso se lo se lo dejo Tú imaginas yo no vengas a llorar Porque te quedaste sola en Navidad Por la ley de gravedad que hice por traidora Y por tu culpa Y por tu culpa tú te quedaste sola Sola, sola Sola, sola Sola, sola Y fue tu culpa si te quedaste sola Y fue tu culpa si te quedaste sola Sola, sola